Ni remotamente pensé que era eso, pero hay otro dibujo en la caja, ¿quién lo tiene? Solo reconocí que compa podía ser computadora. Sí, un tocadisco. ¡Ay, qué hermosa foto! ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué linda! ¿Vieras a ir de fábrica entonces? ¡Yep! ¡Oh, guau! ¿Y la puede estar especialmente para mí? ¿Quién lo tiene en la charla?